Hola, ¿qué tal? Gracias por la sintonía. Bienvenidos a la emisión de M. Noticias Información Precisa con ustedes. Una vez más, Elizabeth Marquez y Willis de La Chapelle. Tenemos para ustedes muchas informaciones. Así es, entramos en detalle. Los integrantes de la emisión de observación electoral de la Organización de Estados Americanos, OEA, sostuvieron una reunión este miércoles con los miembros del Pleno de la Junta Central Electoral para conocer detalles del proceso electoral que se llevará a cabo este domingo. La emisión de observadores está encabezada por Eduardo Frey, ex presidente de Chile. Los observadores internacionales empezaron a llegar desde el martes para estar presentes en las elecciones municipales de este domingo 16. Son un total de 25 observadores y especialistas de 12 nacionalidades, entre los que se cuentan expertos en organización y tecnología electoral, financiamiento político, participación política de las mujeres y justicia electoral. Esta será la decimoseptima misión de observación electoral que la OEA despliega en República Dominicana. El jefe de la emisión de observadores de la Organización de los Estados Americanos, OEA, Eduardo Frey, dijo esperar que los comicios municipales a celebrarse este próximo domingo se desarrollen de una forma imparcial, transparente y sobre todo que den confianza a los ciudadanos. Frey, al sostener dicha reunión con el presidente de la Junta Central Electoral, doctor Julio César Castaños Guzmán y demás miembros de la emisión de observadores, dijo que el Tribunal Superior Electoral es el responsable de hacer cumplir la ley en este proceso electoral. Informó que se reunirán con organismos civiles y partidos políticos para posteriormente elaborar un informe que será dado a conocer ante los organismos internacionales. Sostuvo que todos esos recursos hay que usarlos de forma tal que la ciudadanía tenga confianza y se realice un acto electoral imparcial que haya transparencia al máximo. Sobre el voto automatizado, dijo esperar, se siguen revisando y se le dé confianza al electorado. El director de elecciones de la Junta Central Electoral, Mario Núñez, explicó que en las municipales de este domingo 16 no se permite el voto cruzado entre partidos que no sean aliados, por lo que de hacerlo, así el elector, el sufragio va a quedar prácticamente nulo. Núñez añade además que será la Junta Central la que llevará e instalará los equipos y realizará una prueba de los mismos en presencia del presidente y secretario con los delegados de los partidos para verificar su correcto funcionamiento durante el sábado 15 de febrero. Asimismo, Núñez indicó que la policía electoral está autorizada a retirar de los recintos electorales de las personas que ya tengan su dedo tintado, sea que hayan ejercido su derecho al voto. Por su parte, el director de informática de la Junta Central Electoral, Miguel Ángel García, explicó que en los 18 municipios donde se votará de forma automatizada, el elector se tomará entre 15 y 45 segundos. Resaltó que ese sistema dispone de nueve niveles de seguridad y garantiza el secreto del voto porque no permite determinar por quién se votó. Expuso que el programa informático instalado hace una renumeración de los votos y del número de cédula para cambiar las secuencias mediante una especie de sorteo. Recordó que está prohibido entrar con celulares a las mesas de votación. Bien, destacó que para el funcionamiento de ese sistema automatizado, la Junta licitó un inversor que garantizará la energía eléctrica durante 12 horas, dos más que lo previsto para la jornada que es de 10 de 7 de la mañana a 5 de la tarde. Y el Ministerio de Educación informa que por motivo de las elecciones municipales de este domingo, los centros educativos tendrán docencia normal hasta las 12 de la tarde de este viernes. Mediante un comunicado divulgado por la Entinat, el Ministerio realiza un llamado a la comunidad educativa a retornar a las aulas el lunes 17 de manera habitual. A través de una circular, la Vicerrectoría de la Universidad Autónoma de Santo Domingo Was informó que dispone la suspensión a nivel nacional de la docencia desde el próximo viernes 14 a partir de las 7 de la mañana hasta el lunes 17, esto para facilitar a la Junta Central Electoral las instalaciones universitarias. La medida busca también permitir la movilidad de los estudiantes en sus respectivas comunidades durante el fin de semana para que puedan ejercer su derecho al voto en estas elecciones municipales. Asimismo, la Vicerrectoría dispuso la suspensión de las labores administrativas a nivel nacional desde este viernes 14 a partir de las 12 del mediodía hasta el lunes 17 a las 6 de la mañana. Y los comedores económicos del Estado informaron que los próximos días viernes 14 y lunes 18 de febrero en algunas de sus dependencias quedarán suspendidos los servicios debido a que estos locales estarán a disposición de la Junta Central Electoral como centros de votación el próximo domingo 16. Los comedores para dichos fines serán los ubicados en los Minas, los Alcarrizos y las Caobas en Santo Domingo. En cuanto a las provincias están las romanas San Pedro de Macorís, Mao, Valverde, San Francisco, San Cristóbalazo y San José de Ocoa. Los demás comedores en otras zonas del territorio nacional seguirán brindando sus servicios y desarrollando sus actividades de manera regular. Los miembros de las Fuerzas Armadas estarán acuartelados a partir del viernes debido a que deben garantizar la seguridad de las elecciones municipales de este próximo domingo. El ministro de Defensa, Teniente General Rubén Darío Paulino Sem, envió un memorando con la disposición a los viceministros de Defensa para Asuntos Militares, al de Asuntos Navales y Costeros, al de Asuntos Aéreos y Espaciales y al Inspector General de las Fuerzas Armadas, a los cuales ordenó acuartelar a partir de las 8 de la mañana al 100% del personal bajo su mando. Y a principios de mes, si recordamos, la Junta Central Electoral y el Ministerio de Defensa iniciaron la capacitación de 64 mil miembros de la Policía Militar Electoral para garantizar la paz de estos comicios. Y el Instituto Dominicano de Aviación Civilidad prohíbe mediante resolución el uso y operación de aeronaves pilotadas a distancia o drones los días 16 y 17 de este mes de febrero y mayo próximos en todo el territorio y espacio aéreo nacional desde las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde. La resolución del IDAC responde a la petición hecha por Julio César Castaños Guzmán, presidente de la Junta Central Electoral, para que se prohibiera el sobrevuelo de drones sobre los recintos electorales. La misma no aplica para los drones o sistemas de aeronaves pilotadas a distancia operadas por las Fuerzas Armadas en el desempeño de sus responsabilidades de seguridad. La Junta Central Electoral informó que hasta el día 19 de febrero no se expedirán actas ni legalizaciones en la Oficina Central del Estado Civil, esto debido a la celebración de las elecciones municipales del domingo. En su lugar serán expedidos en la oficina de la primera circunscripción del Distrito Nacional, ubicada en la calle Danae, esquina de Santiago, y al Centro de Servicios de Santo Domingo Este, ubicada en la Plaza Island, kilómetro 8 y medio, carretera Mella. Estas disposiciones están contenidas en la Ley Orgánica de Régimen Electoral. El Ministerio de Trabajo informa a los empresarios y a los trabajadores del país que este domingo 16 de febrero y el 17 de mayo de este año, días en que se van a celebrar elecciones municipales, congresuales y presidenciales, respectivamente, no son laborables. Dice que así lo establece la Ley Electoral 1519, en su artículo 211, que establece que el día en que se celebren elecciones no será laborable en el territorio nacional en que hayan de efectuarse. La misma norma dispone que cuando se trate de trabajos que no pueden ser suspendidos, los empleadores estarán obligados a disponer cuanto sea necesario para que todos los empleados y trabajadores hábiles para votar que tengan a su servicio dispongan del tiempo que pueden menester para hacerlo, sin que por ese motivo sufra ninguna mérdida en sus salarios y otros derechos que le correspondan. Danilo Díaz, delegado ante la Junta Central Electoral por el Partido de la Liberación Dominicana, dijo este miércoles que son normales las reacciones que hay últimamente hacia el PLD, porque es el partido que ha venido ganando las elecciones y hay que tratar de desmeritar su imagen para desplazarlos del poder. Sin embargo, Díaz dijo que esto es algo normal en los procesos electorales. Bien, el también ministro de Deportes calificó como poco serios a los que han denunciado que en la licitación del plan social para la compra de electrodomésticos y otros enseres hay propósitos electoreros, como cuando no es así. Díaz reiteró que ese proceso se realiza todos los años como forma de prevención ante la temporada ciclónica y se lleva hasta cuatro meses para realizarlo, por lo que las denuncias tienen componentes de mentira y la población sabrá juzgar eso a la hora de votar fueron sus palabras. El dirigente PLD añade que pese a estar en un contexto electoral, el país recibió más de 30 mil millones de dólares por exportaciones, turismo y remesas, por lo que entiende el trabajo del presidente Tandino Medina no puede ser desmeritado. El partido de la Liberación Dominicana denunció este miércoles que sectores externos, incluido la fuerza del pueblo, pretenden comprar cédulas el día de las elecciones municipales. La denuncia la hizo ante los medios de comunicación, el delegado político del partido morado ante la Junta Central Electoral, José Ramón Fadul, alias Monchi, y el delegado técnico Robert de la Cruz. Al conversar con los medios, Fadul aseguró que hay fuerzas políticas que con distintivos de otros partidos comprarán voluntades de los electores después que voten para decir que durante el proceso hay clientelismo a fin de enturbiar el certamen por las debilidades que tienen. Y Domingo Contreras, candidato a la alcaldía del Distrito Nacional por el Partido de la Liberación Dominicana, reveló el miércoles que mantuvo conversaciones con el excandidato del PRD Hugo Veras de cara a un posible apoyo a su candidatura. Contreras dijo que le preguntó a Veras si estaba autorizado por Miguel Vargas, a lo que respondió que no, por tanto le dejó claro que no podía negociar si Miguel no estaba al tanto. Asimismo, el candidato peledeísta recordó que la voluntad de Vargas Maldonado era llegar hasta el final con la candidatura propia y ellos respetaron eso. Destacó que dada la situación de Hugo Irse con Carolina Mejía, entonces al ser el PLD aliado natural del PRD, hubo una reacción que llevó a que todo el equipo de Veras pasara a apoyarlo. El candidato alcalde del Distrito Nacional por el Partido Alianza País, Bartolomé Pujals, aseguró que su candidatura logró mayor respaldo de los votantes luego de la de su participación en el pasado debate realizado por la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios, ANGE. Sostuvo que en 30 horas ha recibido más de 9 mil mensajes de personas, tres días en tendencia y en todos los sondeos que se han generado y todos los análisis, su participación demostró que había sido la mejor y eso se ha concretado en más apoyo. Regresamos con más noticias después de la pausa. Seguimos con más información precisa a través de AME Noticias. El candidato a la alcaldía de Santo Domingo Oeste por Alianza País, Domingo Matías, anuncia que de ganar la posición va a invertir por lo menos 150 millones de pesos en presupuesto participativo que representa alrededor del 35% del mundo global, con lo que le quitaría discrecionalidad al alcalde para decidir las obras que la comunidad necesita. Matías dijo que pondría en marcha cuatro ejes fundamentales en el municipio de Santo Domingo Oeste, gobernar desde el territorio, poner en marcha mecanismos de transparencia, evitar el despilfarro con los fondos públicos y tratar de comprometer a los empresarios y generadores desempleos del municipio para que empleen a personas en la comunidad y no a extraños. Francisco Luciano, candidato a la alcaldía de Santo Domingo Oeste por el partido de la fuerza del pueblo, manifestó que en esa localidad, al igual que en todo el país, existe una seguridad persecutoria activa, pero no preventiva, por lo que trabajará para cambiar dicho sistema. El diputado de la fuerza del pueblo, Rubén Maldonado, dijo el miércoles que no se puede pretender que una organización recién reconocida gane un porcentaje mayor que las demás organizaciones, eso es aventurarse y ser presumido. Sin embargo, Maldonado dijo estar seguro de que las alianzas con otros partidos han creado las condiciones para desalojar al PLD de los ayuntamientos este domingo 16. En cuanto a la queja del Partido Reformista Social Cristiano de que están siendo traicionados, Maldonado deja claro que ellos están apoyando al reformismo donde van aliados, pero también apoyarán unos 15 candidatos leonelistas que están en el PLD y que ganaron las primarias internas. Carolina Mejía, candidata a la alcaldía del Distrito Nacional por el PRM y la Asociación de Constructores y Promotores de Viviendas, ACOPROVI, firmaron un acuerdo en el que se comprometieron a continuar con el avance y evolución del plan de ordenamiento territorial, así como promover un modelo de gestión hacia un Santo Domingo donde todos los sectores trabajen en conjunto. Carolina expresó que su plan de gobierno está formulado atendiendo a las necesidades básicas de los ciudadanos y en consideración a las iniciativas que requieren la inversión de recursos económicos privados. Además aseguró que su administración será de puertas abiertas, tanto para sectores que dinamizan la economía local como para los municipios, respondiendo a su propuesta de un Santo Domingo más cercano. De ahí desprende su propuesta de implementar las alcaldías menores o delegaciones municipales de forma que se agilicen los servicios en cada una de las circunscripciones. El candidato presidencial del partido Voluntad Ciudadana, Ramfis Domínguez Trujillo, dijo que está a la espera de la certificación de su candidatura ante la Junta Central Electoral la cual fue sometida el pasado viernes. Todo está bajo control, estamos contentos que pudimos someter con antelación nuestra candidatura, solo esperamos la respuesta de la Junta Central Electoral, manifestó Trujillo. Además indicó que continúa trabajando junto a los candidatos municipales con miras a las elecciones de este domingo. El gobernador del Banco Central, Héctor Valdés Alviso, cambiando de tema, informó que la tasa global de participación y de ocupación en el mercado de trabajo, pues ha alcanzado su máximo histórico en el último trimestre de 2019 y la informalidad total de la economía se redujo en un 2.8 puntos porcentuales en los últimos cinco años. La dinámica del mercado laboral evidencia que el porcentaje de personas que conservan su puesto de trabajo se mantiene por encima del 90%, lo cual refleja la estabilidad de la ocupación en República Dominicana, favorecida por el crecimiento económico. Valdés Alviso destacó datos relevantes sobre el comportamiento del mercado laboral dominicano en los últimos años, tras exponer que el avance que se ha verificado en este sector ha estado acompañado por el crecimiento de los ingresos reales, especialmente en los quintiles de ingresos más bajos, lo que se ha traducido en una disminución de la pobreza monetaria. En otra información, la Universidad Autónoma de Santo Domingo, a través de su Centro Nacional de Sismología, emitió el miércoles una serie de recomendaciones ante la posibilidad de que se registre en la República Dominicana un movimiento telúrico superior a los 7 grados de magnitud, producto de la cantidad de energía acumulada por el roce de las placas tectónicas del Caribe y Norteamericana. Sismología dice que el motivo no es alarmar, sino orientar a la población sobre la realidad de lo que pudiera ocurrir para que se tomen medidas preventivas ante cualquier eventualidad. Eugenio Polanco, director de Sismología, destaca que aunque el fenómeno es impredecible en el país, las condiciones están dadas para que ocurra un terremoto de gran magnitud. Por lo tanto, la población como las autoridades deben estar orientadas y sensibilizadas. Cambiamos de tema. Las sábanas y las toallas de las cabañas representan un peligro para la salud de las personas que utilizan esos moteles, según informó la directora de ProConsumidor Anina del Castillo. Indicó que en la mayoría de las inspecciones que se iniciaron el pasado jueves 6 de febrero, se observó que no hay un sistema de lavado de las sábanas y las toallas que garantice una eficiente higienización, por lo que el nivel de bacterias es alto en estos enseres. Del Castillo expresó que es la primera vez que ese organismo inspecciona las cabañas y que lo hacen el entendido de que esos establecimientos ofrecen comidas y bebidas, servicios a los que ProConsumidor pone muchísima atención para garantizar la salud de la población. Y el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, MESIT, informa que los estudiantes dominicanos que cursan distintas carreras de posgrado en la República Popular de China se encuentran en buen estado de salud. La ministra Alejandrina Germán explica que el embajador dominicano en China, Bruni Garabito Segura, le confirmó que en total son 39 los estudiantes criollos en esa nación y la embajada está en contacto permanente con ellos. En la misiva enviada por el diplomático a la titular del MESIT, se precisa que 18 de 39 estudiantes no se encuentran en China en estos momentos, ya que aún están disfrutando de sus vacaciones invierno y esperan el desarrollo de los acontecimientos con relación al coronavirus para hacer el viaje de retorno. De total de jóvenes, solo 5 se encuentran en la ciudad de Wuhan donde se originó el virus. El canciller dominicano Miguel Vargas informó que serán evacuados desde Wuhan vía Ucrania los estudiantes dominicanos que se encuentran varados en la nación asiática, epicentro del coronavirus. Continuando el tema, Vargas Maldonado dijo que conversó con el canciller ucraniano y el proceso podría llevarse a cabo el próximo viernes. Añadió que completado el proceso de traslado a Ucrania, corresponde entonces una cuarentena en ese país y luego el gobierno dominicano se encargará de trasladarlos al país. El ministro de Agricultura, Osmar Benítez, manifestó que para este 2020 la República Dominicana proyecta un crecimiento en la agropecuaria y la ganadería. De tal forma, el presidente del Patronato de Ganaderos, René Columna, resalta que el punto donde más presentan dificultades es en la rentabilidad. El Ministerio de Agricultura también anuncia que para este 20 de marzo se van a celebrar en República Dominicana, se va a celebrar la Feria Agropecuaria Nacional 2020 de vuelta al campo con rentabilidad. La Central Nacional de Transportistas Unificados deploró este miércoles que varios nacionales chinos han sido desmontados de carros públicos por temor al coronavirus, lo que calificó de discriminatorio. William Pérez Figuereo, presidente de la institución, advirtió que harán una investigación para identificar a los conductores que desmonten a los nacionales chinos y sancionarlos, al indicar que tienen la denuncia de que tres extranjeros fueron bajados de los vehículos en las avenidas Independencia, San Martín y John F. Kennedy. Además, dijo que estarán vigilantes a partir de este momento para que los chinos y coreanos no sean discriminados como pasajeros y extendió ese llamado a todo el sector choferil en la República Dominicana a no entrar en pánico. Una mujer denunció el miércoles que fue agredida cuando intentó acceder al área de perinatología de la maternidad San Lorenzo de los Minas, donde su sobrino recién nacido se debate entre la vida y la muerte, supuestamente por negligencia del centro. Johanna Méndez explicó que la seguridad trató de impedirle que viera a su pariente agarrándole y dándole un manotazo, aun cuando los médicos le autorizaban a subir. Para este jueves, amigos, las condiciones del tiempo estarán caracterizadas por el transporte de campos nubosos, los cuales darán lugar a algunos chubascos desde las horas matutinas con ráfagas de viento, especialmente en sectores ubicados en las regiones noreste, sureste, incluyendo algunos puntos del Gran Santo Domingo y en el centro del país, extendiéndose en horas de la tarde. En las demás localidades, predominará un cielo de nubes aisladas y bajas probabilidades de lluvias. Regresamos con más informaciones tras la pausa comercial. Seguimos con más información precisa a través de AME Noticias. En Santiago, el Instituto del Tabaco de la República Dominicana Intabaco y la Universidad ISA firmaron un acuerdo de colaboración para desarrollar actividades académicas, científicas, tecnológicas, investigaciones y de extensión en áreas de interés para ambas partes. El documento establece que dicho acuerdo se produce con la finalidad de mejorar la competitividad de los sectores productivos del país, con énfasis en el rubro del tabaco y su industrialización. El convenio rubricado por Manuel Alejandro Ureña, director ejecutivo del Intabaco y por Benito Ferreira, rector de la entidad académica, busca incentivar la producción de bienes y servicios que permitan un desarrollo integral de las zonas rurales. En Santiago, como parte de las medidas preventivas y de seguridad que está tomando el Ministerio de Salud Pública en la República Dominicana, en el Hospital José María Cabral Ibaez se habilitaron salas y áreas de aislamiento ante posibles casos de pacientes que presenten signos y síntomas del coronavirus. En el país ya son cinco los hospitales equipados para tratar pacientes con posibilidades de padecer coronavirus. Seguimos en el Cibao, por en Puerto Plata. Un sujeto oriundo de Villamella, Santo Domingo Norte, fue detenido en la ciudad atlántica luego de encontrársele varias porciones de tupefacientes sin dinero en efectivo. La vocera de la Policía Nacional en Puerto Plata, Sargento Mayor Rosario del Carmen García Bonilla, explicó que el detenido es el nombrado Jonathan Ortiz Sánchez, quien será sometido ante los tribunales. El prevenido fue apresado, infragante y con la cantidad de 47 porciones de un vegetal que se presume es marihuana, con un peso aproximado de 83 gramos, además de una porción de un polvo blanco que se presume es cocaína. También se le encontró una balanza de color negro y total de 550 pesos en efectivo. En Santiago, una señora de 63 años murió baleada con un grupo de hombres y rumpió en su vivienda momentos en que perseguían al joven Rey Castillo Reyes de 24 años, que fue herido de gravedad. El hecho ocurrió en el sector Yaguita del Pastor. Doña Antonia Rodríguez murió de un disparo en el abdomen mientras era trasladada a un centro de salud. Posteriormente su cuerpo fue enviado al Instituto de Ciencias Forenses de esta ciudad. Se informó que todos en el vecindario conocen a los agresores, pero temen hablar por tratarse de una presunta banda de malhechores, mientras que los familiares de Rodríguez piden justicia por el crimen. Este 12 de febrero se celebra el Día Mundial contra el uso de niños soldados, con el objetivo de recordar a todos los niños que han sido usados por grupos armados en distintos países para formar parte de conflictos brutales que se han traído como consecuencia a daños físicos y psicológicos irreversibles, en el peor de los casos, a la pérdida de sus propias vidas. Cada año miles de niños son usados como carne de cañón para hacer frente a enfrentamientos armados, lo que es un hecho lamentable, pero sigue siendo una dura realidad a nivel planetario. En el caso de las niñas, son utilizadas como esclavas sexuales en edades muy tempranas o también a cumplir el rol de esposas de hombres con mucha más edad. Más allá de nuestras fronteras, el Senado italiano vota a favor de juzgar al exministro del Interior italiano Matteo Salvini por mantener migrantes en el océano. Se le acusa de haber dejado a la deriva al Gregoretti, una embarcación de la Guarda Costera Italiana con más de 100 personas a bordo, rescatadas en el Mediterráneo sin permiso para atracar durante casi una semana entre julio y agosto del año pasado. En Madrid, en una votación histórica, el Congreso de los Diputados aprobó el miércoles la tramitación de una proposición de ley para regular la eutanasia en España. Casi todos los grupos de la Cámara lo apoyaron. La propuesta, que recibió 201 votos a favor, 140 en contra y dos abstenciones, pasará ahora a la Comisión de Sanidad para su debate y la negociación de sus términos. Un nuevo episodio del interminable tira y afloja entre Bruselas y Google. La empresa tecnológica expone desde este miércoles sus argumentos contra una de las tres multas impuestas por la Comisión Europea. La Unión Europea condenó hace tres años a Google por supuesta distorsión de la competencia, al dar ventaja a su comparador de precios, Google Shopping. Y en el Vaticano, tras meses de debates y controversias internas en la Iglesia Católica, el Papa Francisco rechazó la posibilidad de ordenar a hombres casados para acabar con las casetas de sacerdotes, sobre todo en las zonas más remotas del planeta. Se esperaba una palabra final de Francisco sobre este asunto, la exhortación sobre el sínodo de la Amazonía, después que los obispos de la región aprobaran en esa asamblea celebrada en octubre la propuesta de poder ordenar sacerdotes a hombres casados y reconocidos por su comunidad para permitir celebrar la Eucaristía. La cantidad de personas con coronavirus a bordo del crucero japonés Diamond Princess ya es 135. En total, 3,700 personas están a bordo. El barco está amarrado en el puerto de Yokohama mientras dura la cuarentena. Los pasajeros diagnosticados con COVID-19 son retirados del barco para recibir atención médica en tierra. Entre los nuevos casos se encuentran 45 japoneses y 11 norteamericanos. Terminamos en Caracas. El presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, advierte al régimen de Nicolás Maduro que la presión va a llegar al nivel que deba llegar tras su regreso al país después de una gira en la que revitalizó el apoyo internacional a su causa. Guaidó puso fin el martes a una gira que empezó el 19 de enero y que le llevó a Colombia, Reino Unido, Bruselas, Estados Unidos, Francia, España, Canadá y Estados Unidos. Bien, queridos amigos, hasta acá la presente emisión. Gracias por la sintonía. Somos AME Noticias, información precisa.